Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Laura y Matías. Hoy vamos a abrir este kit en el que se puede formar este T-Rex, este taladro y este insecto. Se pueden hacer estas tres formas. Ahora hablamos de los dos lados. Ok, hay unas plantas, piezas verdes. Aquí tenemos las piezas y las instrucciones. Me gusta la parte chila. Estas son las piezas para armar el motor. Estas son las piezas para armar la carcasa. Y este es el módulo solar. Bye. Gracias por ver el video. 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 Ya tenemos la primera parte hecha y ahora le vamos a poner la carcasa para cubrir todos estos mecanismos. Ya tenemos armado el motor. Ahora hace falta la carcasa. Ya tenemos estas dos piezas puestas. Amiguitos, ya tenemos el carro montado. Ahora vamos a salir. Ahora haremos una prueba en el sol y esto se mueve cuando tiene la luz solar. Estamos frente al sol. Y por eso el carro se mueve y esta cosa se puede mover para tomar mejor el sol. Ven como vamos a hacer falta poner o montar como mucha gente lo dicen los stickers. Y aquí tenemos los stickers. Ahora... No sé cómo va esto. Yo sí. Mira, yo quiero poner un ojo. No sé cómo va esto. No sé si me gusta. 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 No sé si me gusta lo mojo. No sé si me gusta mucho o menos successful. Y también saldremos a probarlo. Como pueden ver, ya probamos este. Ahora vamos a probar el T-Rex. Y cuando terminemos el insecto después lo vamos a probar también. ¡Gracias! Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. ¡Bye!